¿Cómo te hace que estás, Toni? ¿Y de qué empezó el festival? Norma Pons es Carmen, Carmen en Sotoboche. Así es, y vino con hinchada. Ay, sí, sí, sí. Como buena hermana tengo que acompañarla, y sobre todo en este momento, y estoy doblemente agradecida por la invitación del señor Julio Marvich, que estuvo para conmigo, y bueno, estar con Norma siempre es un placer para mí como hermana. Lo divertimos mucho. Contame un poquito de ese personaje que impresionó también esta mañana a 8 y media cuando se exhibió la película para la crítica, de Carmen. ¿Ah, sí? ¿Sucedió eso? Ah, sí, sí, sí. Ay, me asustás. Y el jurado también favorablemente. Yo te digo que de las 8 películas que se han exhibido ya al momento de Sotoboche, anteriores cuenta con muchas posibilidades esa película, está dentro de las mejores exhibidas hasta hoy. Hay 21 en total de competencia, te aclaro. ¿Vos sabés qué es? La emoción es doble. Primero por esta invitación al primer festival de cine de nuestra vida, que se haya hecho extensivo a mi hermana Mimi, me da más placer todavía. Y tener algo que ver con el festival es muy fuerte para mí, y en un género, Toni, que yo no domino, que es el cine. Siempre me negué a hacer cine. Sin embargo, conocí a Mario Levín, este nuevo director que parece que apunta fuerte, y me convenció. Y me entregué. Y me dejé dirigir. Y bueno, el resultado son de pronto estas palabras tuyas. Quiero decir que en mi carrera voy despacio, midiendo los pasos, pero evidentemente voy firme, ¿no? Muy bien en el papel de Carmen, la mujer que está en el pueblito, con ese pesista. Sí, con varios amores. Así es. Y con un entorno, diría yo, misterioso, porque es una película policial. Yo pienso que es un género no común en la cinemateca argentina, en la cinematografía argentina. Es como que no se da este tipo de películas. Aproximo es una de las películas tipo de antes, con un principio y un final. Con blanco y negro empieza la película. Con blanco y negro. ¿Viste qué bueno eso que hizo? Parece la de las brumas, aquella del año 39, famosa del director Marcel Carné, que murió hace pocos días. ¿Verdad? Ese es el comienzo muy francés. Mimi, viéndolo, que él comentó. ¿Qué decías vos que era Lelouch? Sí, para mí, Mario, lo asocia un poco con Lelouch. No he visto, o sea, particularmente yo no he visto la película, pero en una oportunidad, en un programa de Rómulo Berruti y Carlos Morelli, bueno, que estuvo invitada Norma con su director, pasaron pasajes de la película. Y por lo poquito que vi, no sé, lo asocié un poco con Claude Lelouch, que yo lo admiro muchísimo. Lo veo así como muy francés. Te explico. Lelouch le copió a Carné, que es posterior Lelouch. Pero de todas maneras, para tu edad, está bien lo que decís. Sí, sí, bueno, no sé. Pero también, además de ser policial, pienso que hay como una pequeña historia de amor. Y los otros días, me escuché un reportaje que le hacían a Paul Newman, y decía que jamás sería una película que no hubiera una historia de amor. Porque creo que eso es verdaderamente lo que se llama una película. Si no hay historia de amor, es como que no existe. Y al público no creo que le llegue a gustar. Y esto tiene, encierra, creo que Norma juega mucho ese papel, ¿no? Claro, en mi vida hay varios hombres. Y esta mujer después se hace cargo absolutamente de sus errores. Hay un error muy grande que ella comete. Es imperdonable lo que ella hace. Sin embargo, se hace cargo de sus errores y sigue adelante. Pienso que no va a ser bien vista ni querida. Una mujer como esta que yo... La mala. Yo no sé si es mala. Yo no lo sé, fíjate. La vida es así, tiene esos personajes. No hizo nada malo. Lo que pasa es que no quiso asumir cierta cosa, pero tampoco molestó nunca más. Cuidado, hay que pensarlo dos veces. No vamos a decir lo que es, pero hay que pensar dos veces. Esta mujer, mi personaje, fíjate, que no es tan grande en la película, pero tiene peso, ¿verdad, Toni? Es el eje, es el eje de toda la trama. Y bueno, estoy feliz y esperando esta noche, Toni, desesperadamente a ver qué pasa con el público. Te anticipo que la van a ovacionar la película. Me lo decís en serio, hermano querido. Como gran amigo nuestro que sos. Vas a estar, hermanito adorado. Que me digas esto me da tanta felicidad. Pero tanta. Se la merece. Gracias, Toni. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.